Sí, mira, y entonces, aquí está la última carta, la Carta del Sol. Es una muy buena fortuna para ti. Esto nos dice que en tu pinche trabajo, ese pedorro del que te estás quejando, tú vas a terminar siendo el dueño. Así de verga va a estar tu pinche fortuna. ¿Cómo la ves? Y como ya cayó tu depósito acá a la cuenta, te vamos a mandar unos amuletos especiales hechos a mano, bien chinguetas, para que todo te salga bien en esta vida. Así. Espérate, verga, qué chingado. Mike, ¿qué? Ya acabé de llenar los pinches frasquitos, güey. ¿Qué chingado? Ya hice los frasquitos, güey, mira. ¡Druz, chingada madre, estoy trabajando, güey! Güey, ya cállate, llené los pinches frasquitos para seguir. Mamada, estoy trabajando, ¿de dónde crees que estamos ganando dinero? No mames que estás estafando gente otra vez. ¡Chingada madre, güey! ¿Qué tengo que...? ¡Lárgate de aquí, güey, estoy ocupado! ¡Chébola de penderos! ¿Espera qué? ¡Puta madre! ¡Ya, ya, ya lo voy! Pero, pero yo solo quería mi pizza, mi pizza. ¡Gracias! 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 Sin miedo al éxito, papi. ¿Qué pedo, bandita? Una vez más, sus marionetas favoritas de la Mosca Network. Y, por favor, no nos digan que su marioneta favorita es Elmo, güey. Sí, Elmo. Elmo se va a ir a chinga. O sea, no, güey, Elmo es chidito, güey. Se preocupa por la salud mental de la bandita, pero... Ah, sí, güey. Pues ya tiene mucho en su plato, Elmo, güey. Sí, no mames. Y como lo decía él mismo en ese legendario video... ¡Elmo tiene a las perras haciendo fila! No mames, qué cagado. ¿Te crees mejor que Elmo, verdad? Sí, güey, está chingando, güey. Sigan a Elmo, güey. ¿Qué pedo, bandita? ¿Cómo están? Nuevo pinche podcast de la Mosca, güey. Hoy vamos a tocar un tema muy cagado, güey. Bueno, no es cagado, güey. Es interesante, güey. Pero sí tiene ciertos temas que puede llegar a ser controversial, güey. Pues igual, bueno, sí. Cada quien tendrá su propia opinión. Y ya saben, como siempre, una vez que terminemos, ya saben que sus comentarios todos van a ser leídos, aceptados y posiblemente criticados por nosotros. Ahora, antes de comenzar con esto, queremos darles la siguiente notificación. Nosotros, para nada, somos expertos en este pedo. Hablamos desde nuestro propio pendejismo, ¿vale? Para que no salgan acá. Ah, es que los güeyes de la Mosca dijeron y que su pinche madre. Y que por eso ando ahí, güey. No, 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 no. Ellos me dieron un consejo. No, 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 no. Sí, güey, no, no. Por favor, no, güey. Bueno, como lo vieron en el título, güey, ahora queremos hablar de qué tan difícil es estar en forma, güey. O sea, a ver, primero, vamos a ponerlo demográficamente. Somos güeyes, somos dos pinches marionetas de la Ciudad de México. Exactamente. Para nosotros es más fácil en la mañanita, después de llegar a las labores, güey, salir, comprar una pichiguajolota, güey, y vámonos. Sí, güey, unos pinches tacos, güey. Claro, güey. ¿Por qué? Porque a veces, pues, también salir y en algún lugar externo, comprar una ensaladita, güey, tratar de llevar la dieta, está cabrón, güey. Imposible no es, ¿vale? Inclusivo, o sea, por ejemplo, güey, ¿no? Agarras, digamos, güey, vas a tener que tomar transporte público, ¿no? Ajá. Para llegar a tu trabajo. Supongamos, te vas en metrobús, güey. Ajá. Ahora, es una hora, hora y media, cabrón. Ahora, si tú dices, ok, en la mañana voy a hacer ejercicio. Sí, seguro, güey. Te vas a tener parar a las cuatro de la mañana. Qué mucha banda te dice, güey, si quieres ser exitoso, párate a las cinco. Ah, chinga tu madre, güey. Bueno. Mira, aquí es donde empezamos con la controversia, ¿no? Exacto. Porque en realidad, y esto sí es muy cierto, para lograr cualquier cosa, sí a veces ocupas una pinche voluntad y un compromiso bien loco, ¿no? Claro. Como el compita Merelus, güey, al que le mandamos un saludo, güey, al Merelus. Ese güey, cuando se propone una mamada, la logra, güey. Sí, güey. Tiene una pinche voluntad de hierro ese cabrón, güey, y eso le respeto un chingo, güey. Pero mucha bandita, güey, ya no es tanto por pedo de voluntad, güey, es por pedo de, güey, no me da la puta vida, güey, no me da el puto tiempo para estar haciendo este tipo de rutinas, ¿no? Y es que también creo que, o sea, sí existe la voluntad en muchas personas, claro, porque hay muchas personas que salen a caminar y todo eso. Sí, a huevo, güey. Ahora, sí te critican y te dicen, güey, es que no camines, güey, ve a un gimnasio, güey. Pues esas mamadas son caras, güey. Ajá, o sea, tú puedes ir a un pinche gimnasio, güey. Hay gimnasios ahí de, no de esos pinches, como los que están en los centros comerciales, no, sino que están en colonias, ¿no, güey? Que son 500 pesitos, 300 pesitos, güey, que al final del día está bien, güey. No, pero hay veces, güey, hay ocasiones donde dices, güey, o pago el gimnasio, güey, o como, cabrón. Claro, güey. Ahora, supongamos, güey, que, bah, tienes los 200, 300 pesitos extra en la cartera, güey, para pagar esa madre y no estás manteniendo absolutamente a nadie más, ¿vale? No tienes ningún dependiente económico, güey. Ah. Muchas veces, cabrón, en ese pedo, en esos mismos pinches lugares, hay una bola de mamadores, güey, que se dedica a desanimarte súper felero, güey. Ah, sí, también, güey. De hacer tu pinche rutina, de hacer tu ejercicio. O sea, nunca falta el tragaverga, güey. Sí, güey, te estás haciendo mal, güey. No, no, no. Así no se levanta, güey. Es que yo aquí soy el chingón, güey. Aquí soy el que le sabe y estás haciendo mal el ejercicio, güey. Y al chile ya quita, te dice aparato porque lo voy a usar, güey. Ah, eso, 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 eso. O sea, por ejemplo, güey, tú llegas con tus kilitos de más, ¿no? O sea, llegas acá, güey, chingón, güey, te pones a hacer acá, güey, y te dicen, güey, es que, güey, así no es, güey. Ah, sí, güey. O sea, aquí, una de las cosas que tiene que aprender esa banda es que ahí su opinión es como tener pito, güey. Está bien tener pito, cabrón. Lo que no está bien es que se lo quieras meter en el hocico a todos, hijo de su pinche madre, y sin que te hayan preguntado, cabrón. Sí, como el otro pentejo de... ¿Cómo era el otro, güey? Por tu hija, güey. Por tu ex, güey. No, pero... Ah, el pinche coach, güey. Algo por tu hija, papi. Sin miedo. Es sin miedo al éxito, papi. Eso. Mira. Uh, la, la, chulada. Ahora otra vez para arriba. Limpio. Eso. Piensa en tu nena, en tu ex. Pero ese güey te daba la motivación chula, cabrón. No mames, ¿qué tan cabrón estuvo ese güey dando motivación de su gimnasio? Que hasta fue promo de Cobra Kai, güey. Sí, sí, sí. No, yo no soy tu coach. Soy tu sensei. ¿Alguien sabe que es un sensei? Este va a ser el doyo del mamado. Las Cobras de Praderas es el único doyo oficial de Cobra Kai en México y además es el único bendecido por nuestro sensei mayor. Sin miedo al éxito, papi. Sí, de hecho, güey, y ese es el punto al que quería llegar, güey. Por ejemplo, este cabrón, güey, se hizo viral, le pusieron un gimnasio público, güey. El gimnasio acá, los mamados del parque, güey. Ajá, güey. Y dices, ah, no mames, sí voy a ir ahora, güey. No es el único, güey. O sea, hay uno, tal vez dos con este cabrón, güey, ¿no? Personas que vivimos dentro de la Ciudad de México, pero en otras regiones, güey, pues tampoco tenemos ese pinche acceso. Ponen, por ejemplo, hay ciertos equipos, güey, en parques públicos, ¿no, güey? Sí, claro, güey. Pero no mames, están rayados o ya no están, güey. O sea, mira, el hecho de que estén rayados, o sea, sí, el equipo puede estar jodidón, pero si sirve, va, güey. Pero volvemos a lo mismo, güey. También ahí la pinche bandita luego es muy criticona, güey. Luego no falta el mamador que va y te graba para subirte a redes sociales para irse de ti, güey. Hijo de puta. O sea, ese pedo tiene, todo tiene muchas, tanto ventajas como desventajas. Pues es que... El parque es gratis. De hecho, hubo un video, güey, donde grabaron un güey gordito, este, que nadie quería, o sea, él dijo, güey, es que no mames, pues veanme, güey, y nadie quiere bailar conmigo. Y no mames, chingo de morros, le empezaron a mandar cosas de, güey, este, yo te llevo. Creo que era unos 15 años o es una boda, algo así, güey. No recuerdo, güey. Ok. O sea, ese caso, güey, puede llegar a ser, digamos, entre putas comillas, de éxito, güey, ¿no? Porque gracias a un evento... Tu evento canónico. Ajá. Tuvo algo chido. Ahora, güey, también en TikTok o redes sociales en general, como bien lo dices, güey, hay banda que dice, güey, este, aquí son dos temas. Uno, que graba a personas, güey, que están haciendo malos ejercicios. Ajá. Lo suben y, pues, güey, no mames, la gente ya no quiere ir, güey, se desmotiva y dice, güey, ¿por qué hacen ese tipo de mamadas? ¿No? 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 Ahora, los otros y los que sí me cagan, güey, son los que ponen su puto celular, güey, que están haciendo ejercicio, están acá, güey, haciendo pinche ejercicio, ponen su celular y pasa la bandita, güey, y se emputan, güey. Ah, claro, güey, como si el pinche gimnasio fuera privado, güey, como si todo el equipo nada más fuera de ellos para que hagan su pedo, güey. Hay un, hay un vato, güey, me parece que es este, gringón. Sí. Que se llama Joe... Uno mamado, ¿no? Joe Swole, güey. Ah, güero, güero. Sí, ese güey, creo que es Joe Swole. Ese güey, no mames, es un pinche advocate bien cabrón para que dejen a la bandita en paz y te motiva bien verga. Ese güey es una riata, güey, de la pinche motivación de que vayas al gym, güey, de que si alguien te está chingando, le digas a él y él resuelve el pedo, güey. ¿Estás brindando? ¿De nuevo? ¿De verdad? I have zero shame that I gave them dirty looks. So you have no shame in giving them dirty looks, which means you think it's okay that you got upset for walking through your video when you set your camera up in front of the walkway to a dumbbell rack. O sea, neta, ese cabrón sí hace una muy buena labor apoyando a la bandita porque, por ejemplo, si estuvieras haciendo el pinche ejercicio mal, ese güey llegaría y te dice, oye, compita, al chill no quisiera meterme en tu pedo, güey, pero para que no te lastimes, mira, mejor te doy este consejo. Tómalo o déjalo, güey. Sí, claro. Pero desde mi pinche posición, donde yo le sea este desmadre, te puedo decir esto, güey. Claro. No te obligo absolutamente a nada, pero, por favor, no te lastimes, güey. Exacto. Porque eso puede impedir tu crecimiento. Mejor échale ganitas, compi. Mira, aquí está el puñini, güey. Dale. Y aquí le chingamos contigo, güey. Mira. De hecho, hay otro güey que también es gringo, güey, y habla en español, dice, ve al puto gimnasio. Ve al puto gimnasio. Lo dice muy creado. El güey de Mata Larga, como que toma algo y lo tira y dice, no trajes alcohol y la chingada, ¿no? Ve al puto gimnasio. Ve al puto gimnasio. Ve al fucking puto gimnasio. De hecho, hay otro güey también en TikTok, bueno, en redes sociales, güey, que es algo de Antolin, Tolín, Tolín. Tolín, güey. Tolín, güey, ajá. Que el güey está como súper mamado, pero llega siendo como conserje, güey. Entonces llega y ve a los güeyes. Y hace pinche deathlifting acá bien loco, ¿no? Ajá, güey. Que vea a los güeyes y de, güey, o sea, yo estoy cargando un chingo a kilos, güey. Y llega ese güey con una pinche mano acá y los carga. Ajá, de dame chance, güey, porque tengo que limpiar, güey. Pum, vámonos. Ajá, o sea, por ejemplo, ese tipo de videos sí te llegan a motivar ahora, güey. Y ya en el pedo real, cuando volteas, güey, a tu vida, lo que tienes que hacer, dices, ok, güey, a ver, ¿qué necesito, güey? Me voy a inscribir al gimnasio. Listo, pagado, check. Ahora, para ir al gimnasio, güey, necesito tenis, güey. ¿No? Ajá, tu ropita de ejercicio, güey. Necesito ropita de ejercicio. También es un billete, güey. Mira, ponle que no sea tanto, güey. Ajá, vamos a hablarlo, güey, estilo presupuesto culerín, güey. Ajá, te compras acá tu shortcito pedorro, güey, sacas el que todavía te queda de la secundaria porque, pues, estaba guango, güey. Ajá. Wilson de Walmart. Ándale, güey, y unos pinches tenisitos, güey, tus calcetitas, la chingada y una playerita, güey. Vas y le chingas, güey. Ajá. Ok. De mínimo, de mínimo, unos 40 minutitos, güey, te tienes que aventar, güey. De mínimo, güey. Exacto. Pero ahora, güey, la gente te dice, a ver, no solamente es el ejercicio, güey, también es la comida. Entonces, lo que te aconsejan es ir con un autróloga, que está bien, al final del día está bien, yo no digo que esté mal. Claro, y ellos son los expertos, güey, pero los expertos cuestan dinero, güey. Exacto, güey, o sea, ese es el punto, güey, vas con un autróloga, son, ponle mínimo, 250 pesos, 500 pesos, ¿no, güey? Si no es que más, cabrón. Si no es que más, güey. Entonces, de ahí, güey, tienes que ir al súper, porque tienes que comprar comidita específica, o sea, que dicen, bueno, va, arroz y pollo todos los putos días. Y ese también es un pedo, güey, porque, número uno, a veces no tienes el tiempo para prepararte todo ese pedo. Ajá. ¿Vale? Y aquí, seguramente alguien va a decir, oye, pero los fines de semana, compa, al chile a veces los fines de semana los quieres para otra cosa, no para salir a tragar mierda, güey, no para irte a destruir, no, güey, a veces lo único que quieres es dormir hasta tarde, no hacer nada más. O pasar tiempo con tu familia. Y ahora, güey, aquí, ¿cómo tomas ese desmadre, güey? ¿Lo tomas como un pretexto? Madres, güey, es que... O es una razón válida para decir, güey, pues este compa no le da la vida para hacer el ejercicio, güey. Se está cuidando lo más que puede, ajá. Trata de balancear su pinche alimentación, pero tampoco es un compi, güey, que saca su celular y cuenta hasta la más mínima caloría que, again, esto no es en burla, no es un pinche comentario mofa. No, güey, qué bueno que seas capaz de llevar esas cuentas, qué bueno que tengas la pinche voluntad de lograr todo eso, güey. No mames, te envidio porque yo no lo logro, güey. Sí, exacto. O sea, sí, hay mucha gente que te puede criticar, güey, es que no tienes la voluntad. No, si tengo la voluntad, tengo las ganas, güey. Exacto, güey. Ahora, a veces no tengo dinero, cabrón. O sea, güey, tú me lo vas a pagar. No, es que no mames, puedes ir gratis. O sea, por ejemplo, yo tenía un compa, güey, que sí le tocó como, le puta, fueron como tres años. Sí se puso mamado, güey. Claro, güey. Con un presupuesto de 20 pesos, güey. Verga, cabrón. Pero iba a parques, güey. O sea, el güey, neta, literal, trepaba árboles, güey. Pues igual y tenía el pinche tiempo, ¿no? Ajá, y sí tenía el tiempo. Bueno, no, realmente no tenía el tiempo, entre comillas, güey. Entonces, ¿cómo mierda le hacía? Porque el güey sí iba a la una de la mañana cuando salía de trabajar, güey. No, man. El güey salió a las doce, sí iba a trabajar de un, sí iba a hacer ejercicio de una de la mañana, tres de la mañana, güey. Pero el güey tenía, el güey es actor, güey. Pero no tenía dinero. Entonces, el güey era así como de, güey, pues, me están requiriendo para ese papel, o más bien lo rechazaron de un papel por no tener el físico. Y dijo, no me vuelve a pasar, güey. Y fueron como tres años y sí se puso y perro. Bueno, no mamado, güey, pero vaya bien. Es que había también ese pedo, ¿no? En ese lado, en ese tipo de chambas, güey, cuando te exigen tener un físico, güey, que caiga, por ejemplo, dentro de los cánones de belleza actuales, güey. Exacto. O cánones que, pues, hoy día ya están siendo bien debatidos, ¿no? Porque hay un chingo de opiniones, un chingo de estética diferente a la que conocemos, güey, del típico modelo o la modelo, güey. O sea, todo ese pedo también está cabrón, güey. Sí. Y también aquí implica, por ejemplo, ya enfermedades. Por eso decíamos, qué tan difícil es ponerte en forma. O sea, si tienes, no sé, güey, por ejemplo, tiroides, güey, pues, no mames, güey, tampoco es como... O sea, obviamente hay tratamiento. Sí, güey, pero ahí o pagas el tratamiento, güey, y te mejoras primero. Claro, que también va a conllevar dieta, que también va a conllevar un esfuerzo. Claro. Y ya después ves si le sigues, güey. Ahora. Y ahora también ahí, güey, acabas de tocar un punto importante, güey. La bandita, se quiere poner en forma, güey, quiere tener todo este pedo. ¿Por salud? ¿O lo quiere por estética, güey? Pues, de hecho, son los cánones que te manda ahorita la sociedad. O sea, te metes ahí. Pero es que ahorita la sociedad, güey, la sociedad ya está cambiando y ya está peleando contra esos cánones. Puede que igual y la pelea no sea la mejor, güey. Exacto. Ajá, puede que no sea la mejor, puede que sí. ¿Quién sabe? No nos vamos a meter en ese pedo. Sí, hay varios temas ahí que sí sensibles. O sea, hay casos donde, no voy a mencionar qué pedo, que te dicen, güey, cierto tema y al final no resultó, ¿no? O sea, hubo un caso de una chica que era youtuber, o es youtuber, o no sé si siga, güey, que era vegana en su canal de YouTube y de repente la sacaron un video. Ah, la que grabaron tragando pescado, ¿no? Sí, güey, y la morra, no, no mames, es que fue un día. Aquí más de un mes, pues no aquí. Yo soy local. Pero sí en Asia, fue a Japón, fue a... A ver, güey, ¿oy eres o no eres? No, güey, mira, es un pedo, porque también, por ejemplo, ¿no? ¿Dónde buscas consejo, güey? ¿Vas con un profesional o al Chile te metes a YouTube que es gratis y buscas y lo primero que te sale es una mamada, güey, como por ejemplo Bárbara del Regil? ¡Ah, sonríe todo el día, güey! ¡Ey, te vas a poner mamado, güey! No mames. ¡Sonríe, sonríe! ¡Quiero que sonrías! ¡Hazlo! ¡Sonriendo! ¡Actitud ante todo! ¡Siempre actitud! ¡Que nadie te apague! ¡Ay, me veo morena! ¡Ay, qué prisa! ¡Qué feo! ¡Ah, no mames! ¡Qué su mamada! Ahora, por ejemplo, ahí te va, güey. Vamos a poner el ejemplo de Bárbara del Regil, ¿ok? Podríamos, ¿no, güey? Me encantaría no, güey. Bueno, te voy a poner dos ejemplos. Bueno, sí, te voy a poner el ejemplo de Bárbara del Regil. Bárbara del Regil, güey, al final del día, ella, ¿cuánto dinero no tiene en su cuenta por las... Por lo que sea, güey. Por lo que sea que hace, ¿no? Ahora, no tiene nada que hacer en el puto día, cabrón. Más que chingar la madre. Les voy a enseñar a hacer unas galletas sin nada de carbohidratos. Necesitamos dos plátanos, ¿sí? Chingar la madre y mantener el físico que ya se supone que... Va, te voy a poner otro pinche ejemplo, güey. Este actor de Guardianes de la Galaxia, Chris Pratt. Chris Pratt estaba gordito, güey, ¿no? Ahora, le dicen, güey, te vamos a dar el pinche papel de Guardianes de la Galaxia, entonces tienes que poner mamado. Ponte mamado. Ajá, güey. Pero ahí, Hollywood, güey, Pero ese es un requisito de trabajo, güey. No, o sea, pone que sea requisito de trabajo, pero no es como él dice, ay, voy a agarrar de mis pinches ahorros, voy a contratar esta madre, güey. No, 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 güey. Ah, claro, güey. Te pone todo, güey. Obviamente te va a poner mamado, güey. Sí, claro, cabrón. O sea, así hasta yo, güey. No creo. Sí, se me pagan, sí, güey. No, güey. Güey. Pero, bueno, te insisto, güey. Es un tema, sí, creo que complicado. Depende de geografía, de cuánto ganes, güey. De cuál es, tal vez tu objetivo, güey, de tener salud, verte bien, güey, ponerte un pantaloncito y que se te ven las malgas chivas, güey. O sea, no sé, güey. Está cabrón, güey. Mira esas cuandras. Cámara, este, pues creo que ahí cerramos el tema. Bueno, no sé, ¿tienes algún comentario extra? Mike. Pues lo de siempre, nada más, déjenos sus opiniones, comentarios, la chingada, aquí abajito, ya se la saben. Y, pues esperemos que les esté gustando esta nueva faceta de la mosca. Ya, güey. Eso es todo. Ahí se lo ven. Cámara, bandita, suscríbanse a este desmadre, güey, compartan ese pedo, güey, y chingar. Chín. 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 Gracias por ver el video.